Estamos de regreso en el programa. Quiero que usted sepa algo sumamente importante. Usted no va a tomar cualquier pastilla de la farmacia, cualquier fármaco que le va a alterar, que le va a hacer daño en la salud. Va a tomar, ¿sabes qué? Solamente algo que va a revolucionar sus hormonas y le va a volver a hacer recuperar a usted todo lo que antes no tenía. Imagínese, y se pondrá a preguntar usted por qué las cosas de problemas amorosos, de problemas conyugales en la familia. Mire, si usted no funciona, ¿dónde quiere que busque la esposa? La esposa tiene que buscar en la calle, así que no permita eso. Mire, el Strike Cup va a ayudarle mucho en su hogar a recuperar ese calor de la familia, ese calor del hogar. ¿Sabes qué? Esto es un tratamiento exclusivo que lo trae toda Light Changes para todo el mundo. 100 mil, conviértete en ese león dormido, despiértalo a ese león. No permitas, no permitas que tu hogar se destruya por algo que es fácil de poder solucionarlo. Strike Cup llegó para hacer, ¿qué cosa? Parte de esa felicidad que recuperes en tu hogar. Yo sé, señora, que si usted está viendo y ama a su pareja, quiere que su pareja esté todo el tiempo con usted, tal como lo conoció a los 18, 20, 22 años, va a querer usted que todo el tiempo esa persona esté portándose bien con usted sexualmente. Vamos a conversar las cosas claras el día de hoy. Sí, yo tengo en manos el Strike Cup. Es un compuesto, son unas cápsulas totalmente orgánicas, con hierbas concentradas, ¿para qué? Para no alterar el sistema nervioso, el sistema cardiovascular. ¿Qué quiero decir con esto, señora, señor? Que usted, si compra, va a proteger en primer lugar, desinflamando sus riñones, la parte nuclear de todo ser humano, ¿sí? Va a proteger el conducto urinario desinflamándolo. Y también va a proteger algo elemental en el varón, la glándula prostática. Así que, las personas que están pensando que esta cápsula es solamente para tener una buena erección, se equivocaron. Le va a dar la mejor erección del mundo sin alterar su sistema nervioso, sin alterarle a usted el sistema respiratorio ni el sistema coronario. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pueden consumir personas que de repente tienen un exceso de grasa en la sangre, sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con esta cápsula? Trabaja a nivel hormonal, no trabaja a nivel circulatorio. Queremos que quede claro esto y tiene una duración, duración en el placer sexual de 24 a 72 horas. Pero, señor, señora, solamente va a haber erección cuando usted tiene contacto físico con la pareja, ¿sí? Ahí está la diferencia tremenda entre una cápsula común y corriente a nosotros que estamos ofreciéndole el Strike Up para que usted pueda mantenerse vigoroso, mantenerse fuerte y también controlar la eyaculación precoz, ¿sí? Y para usted que de repente está perdiendo ese estímulo, esas ganas, señora, señorita, por el estrés, pues no se preocupe. También hay para usted, Ayazolove. Esto va a trabajar a nivel hormonal con usted sin alterar nada en su organismo. ¿Qué va a hacer? Va a elevar el líbido hormonal en la mujer y le va a dar una buena lubricación vaginal. Tome el tratamiento completo que son seis cápsulas. Seis cápsulas. Imagina usted, 72 horas en su cuerpo estimulándolo, dándole esas ganas que tantas veces usted de repente no lo ha tenido, pero ahora ya lo va a tener y totalmente natural sin esfuerzo alguno en el cuerpo.